¿Qué tal Racille? ¿Cómo están? Mira, quería compartirles un poquito Estoy medio loco He pasado No sé, tú has de saber más tú que estás grabando Porque hemos pasado un chingo de veces Un montón de veces Y tenía ganas Y tenía ganas de pararme Y tomarme una foto con este árbol Voy a ir aquí en este árbol Este árbol está en la vida de la carretera Muchos lo conocen También de los escritores Pero no sé por qué a mí A mí me da mucho por 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 la naturaleza Y ver Que de este tipo y de esta medida de árboles Ya casi no los ves en ninguna parte Ya la mayoría quiere cortarlos En cuanto están aciditas de gruesos Ya los están cortando Ya los están vendiendo Para sacar su lana Y que no le quede nada a los nietos O a los bisnietos Que se yo Y ellos ya agarraron más lana Sin embargo, mira Este árbol La verdad que yo pienso que Ya de tener unos Más de 100 años facilito Fácil, fácil Más de 100 años Pero mira Chulada de árboles Chulada, chulada Aquí hay mucho que olvidar Yo neta Y hace años Es so fucking tall ¿Eh? Es so tall Hace años Hace años Hace años que me tomé unas fotos Pero ya hace muchísimos años Cuando estaba por allá por Quiero esperar Por el pose rumbo a Yakima Este también había unos árboles Así bien pingones Y también me paré Pero ya hace pues como unos 20 años Y por su madre ¿Qué pasó? Ahorita les voy a A ver que les graben Les voy a Todo bien Este lado de acá Hay más árboles Chulada Árboles hermosos No para portarlos Sino para Admirar Verlos así Bonitos Rondosos No tumbados Está bien Los que hacen dinero Pues que hagan dinero Pero al perdido Que dejen uno por ahí Para uno Uno que le gusta mirar Pues miralo Y nada más grabales Ahí para aquel lado Todos los árboles que hay Aquí en frente Hasta allá Acá para la izquierda Sí That one right there Is kind of big The one over there Is kind of big No tan recibe It's kind of big That one's kind of big The one right there Eso también está bonito Están hermosos Están chulos los árboles Pues no me quise quedar Con la tentación De De pararme Uno nunca sabe Oye Una paloma Canta Muy bonito Este De pararme A tomarme una foto Y compartirles Compartirles un poco De esta parte De esta área De aquí Quiero que vean De arriba No está muy bonito El árbol Porque está como Como si se hubiera querido Lacrar Pero es un arbolote O sea Una Una chulada Que yo sé Que pasan Los de las aserraderas Los que tienen las aserraderas Y han de decir Qué chulada Cuánto dinero hay ahí Qué amorosa Con las flores Tú Vieron cómo la cortó Desde amorosa Quítate la carretera Te van a apachurrar Allá dejamos Parqueada La Parqueada La chereca Dice Dice El compa Oscar Ayala Que la pitufina Dice Mira Ahí va uno Cargadito Digo No tengo nada Contra los que cortan Las maderas Pues se trata De dinero Pero yo veo Que ya ahorita Ya ni siquiera Los dejan crecer Ya la madera No tiene la misma La misma Este El mismo aguante Que tenían Por ejemplo Los de los barcos Que tenemos ahí Que uno Que es de madera La madera Es de cedro Rojo Y es Un cedro Bastante fuerte Y el que venden Ahorita Ya no es fuerte Ya es una Una fregadera Que se la come Cualquier gusano Porque no son No son maderas viejas Ya son maderas Pura madera nueva Ya no la dejan Ya no la dejan Llegar Al tiempo De De su corte O sea que no alcanza No se alcanza A poner bueno Macizo Y los de antes Pues si eran De más de 100 años Las maderas Ahí está la chereca La pitufina Dijo este Este Oscar Ahí está el John que ese Pues racía Me despido Ya les hice Un videito Más o menos Este Aquí Y este Voy a Pues voy a dejarlos Aquí Quien quisiera Dar todo este Zacate Espera En México Andamos peleando Por un montoncito De Zacate Y aquí Ni lo quieren En México Me mandaba Mi jefe A que en paz descanse Me mandaba A cortar Zacate Para el burro No hallaba En ninguna parte Y el día Que me lo robaba De donde fuera Me hallaban Y me lo quitaban Este Pues mi racilla Ahí estamos Recuerden Un saludito A toda la raza De todas partes Del mundo Saludos A Ceci A Ceci De Poeta de Sonora Este Saludos A toda la raza De Sonora A todo Sinaloa A todo Jalisco A todo Nayarit A todo Oaxaca Guerrero Puerto Rico Venezuela Colombia Saludos A La gente De De Nayarit A lo mejor Se me pasa Saludos A la gente En Chihuahua Saludos A toda la raza De Chihuahua Y pues ahí estamos Vamos a darle A los videos Que se me ocurren Por ahí Con ahorita Este Saludos A toda la gente De los Estados Unidos De toda la Unión Americana Y a toda la Baja California Así que recuerden Como siempre Hagan bien Y no vean a quien Ahí estamos Vamos